Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Señor, Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, como tantas veces tú y yo, estamos metidos entre la multitud que escucha a Jesús. Y te hemos escuchado, Señor, que nos invitas a orar, a llamar Padre nuestro a Dios, y nos animas a que nuestra oración sea perseverante, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abre, y porque nos darás el Espíritu Santo, el aliento divino, si te lo pedimos. Y también te hemos contemplado admirados cómo echas a un demonio mudo, y te hemos visto desmontar la absurda teoría de quienes afirman que echas los demonios por arte de Belzebú, el príncipe de los demonios. Estamos conmovidos. Y de pronto, una mujer, que está un poco detrás de nosotros, quizá de origen andaluz, exclama a voz en grito algo que a todos nos hubiera gustado gritar. Bienaventurado el vientre que te llevó, y los pechos que te criaron. Viva la madre que te trajo al mundo. Quizás escapa también algún ole entre el público. Y tú, Jesús, miras para descubrir a la que ha dicho esas palabras, y cuando tus ojos se encuentran con los suyos, sonríes, y te vienen a la cabeza y al corazón tantos momentos pasados junto a tu madre. Se hace un silencio emocionado, mientras sigues recorriendo con tu mirada a la multitud, hasta que descubres a tu madre, a María, oculta, como siempre, intentando pasar desapercibida, pero esta vez colorada como un tomate. Tu sonrisa se hace más amplia. Abres tus labios, y nos descubres por qué llamamos a María bendita, bienaventurada, porque eso lo llamamos todas las generaciones. Y no es por haberte llevado en su seno, ni por haberte dado de mamar. Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, y la cumplen. Y esas palabras, como todas las tuyas, penetran en el corazón y en el alma de María. Y cuánto me gustaría, Jesús, que también penetrasen en mi corazón y en mi alma. Y María también sonríe en silencio, mientras recuerda ahí en su corazón distintos momentos de su vida, en los que escuchó de forma especial la palabra de Dios. Y se empeñó en ponerla por obra, se empeñó en cumplirla. Y también ahora nosotros podemos tratar de descubrir, a través de la contemplación de algunos misterios del rosario, cómo se cumple en María esta bienaventuranza, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, y la cumplen. En la Anunciación, Madre, escuchaste la palabra de Dios a través del ángel. Concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y la cumpliste. Tu respuesta es, hágase en mí según tu palabra, cúmplase tu palabra, la palabra que escucha de Dios, que se cumpla. Y nos enseñas que cumplir la voluntad de Dios no consiste tanto en que nos empeñemos en hacer, en realizar cosas que nos resultan imposibles, sino en procurar quitar los obstáculos para que Dios pueda actuar en nosotros. Tu respuesta, Madre, no es, vale, lo voy a hacer. No es, lo voy a hacer, sino, hágase. Que es lo que algunos exégetas llaman la pasiva divina. Una forma que se utiliza en la Biblia para indicar que Dios es el sujeto implícito de una acción, aunque no se nombre directamente. Por ejemplo, cuando en la creación se dice, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Bueno, sigamos con los misterios que quizás me he venido un pelín arriba con esto de la pasiva divina y los exégetas. También vemos en la visitación que la palabra de Dios, que te ha sido transmitida por el ángel, y hasta de seis meses tu pariente Isabel, a la que llamaban estéril, esa palabra la cumples, marchando con prisa a la montaña, para echarle una mano a tu prima Isabel durante el tiempo que te necesite. O cuando nace tu hijo, cumples la palabra de Dios y le pones por nombre Jesús. Y en la presentación del niño en el templo y tu purificación, también cumples la palabra de Dios que te llega a través de la Biblia, donde se detallaban las normas que las mujeres judías tenían que cumplir en aquel tiempo cuando daban a luz a su hijo primogénito. Sin embargo, hay otro misterio del rosario en que parece que ocurre al revés. Que en lugar de cumplir tu madre la palabra de Dios, es Jesús quien cumple la tuya. En las bodas de Cana, ahí Jesús te dice que todavía no ha llegado su hora, y sin embargo parece que no le haces caso, y te diriges directamente a los sirvientes. Haced lo que él os diga. Pero tu madre, conoces demasiado bien a tu Jesús, y detrás de sus palabras, duras en apariencia, sabes descubrir, pues no sé, quizá por su mirada, por su sonrisa, por el tono de su voz, sabes descubrir que la voluntad de Dios es volver a llenar de alegría y de fiesta esa boda que está a punto de quedarse sin vino. Y es entonces cuando escuchamos las últimas palabras tuyas que recogen los evangelios. Haced lo que él os diga. Que son palabras dirigidas allí a los sirvientes, pero también es algo que nos sigue repitiendo a cada uno de nosotros cada día, y que en el fondo es una invitación a escuchar la palabra de Dios, y ponerla por obra y cumplirla. Escucha lo que Jesús te diga, y hazlo, y cúmplelo. Pero lo que nos pasa a veces, Señor, es que estaríamos encantados de cumplir tu palabra, pero no la escuchamos. En los diez minutos con Jesús se habla muchas veces de escuchar a Dios, de hablar con Él, de hablar con Jesús. Y eso de hablar nos resulta asequible. Sabemos más o menos lo que hay que hacer. Sabemos que tenemos que hablar con Dios, sobre todo con nuestros pensamientos. Pero lo de escuchar a Jesús, recuerdo que cuando estaba en primero de primaria, en el equivalente a primero de primaria, un día el profesor nos dijo que a Jesús, claro que le podíamos escuchar, que Jesús nos hablaba cuando nos sonaban las tripas. Desde entonces, cada vez que me suenan las tripas, pienso que el Señor me habla. Hay que tener cuidado con las tonterías que uno dice, aunque sean pequeños los que tiene delante. Pero Jesús, ¿cómo puedo escuchar tu palabra? Y el problema es pensar que la vamos a escuchar por los oídos. Hace tiempo leí un hilo de Twitter, de un sacerdote que hablaba un poco de este tema, de escuchar al Señor, y el primer tuit decía que si Dios habla, te diré que no sabe hacer otra cosa. Pues lo propio de Dios es darse siempre y constantemente a sus hijos. Son mis delicias estar con los hijos de los hombres. Pero muy raramente Dios habla al oído. Y es verdad. De hecho, no sé a ti, pero a mí nunca me ha hablado Dios al oído, ni falta que me hace. Normalmente, Señor, nos hablas a la inteligencia, dándonos luz para comprender. Por ejemplo, nos ponemos a hacer un rato de oración y descubrimos luces nuevas que no habíamos imaginado sobre aspectos que habíamos tratado muchas otras veces. El otro día, le recomendé a una chica que no conseguía escuchar a Dios en la oración que se pusiese delante del Santísimo y que comenzase a escribir lo que ella quería decirle y a escribir también lo que se imaginaba que Jesús le respondía. Cuando le pregunté a la semana siguiente, estaba entusiasmada porque decía que había escrito cosas que era muy raro que se hubiesen ocurrido a ella sola. Dios habla también al corazón, llenándolo de buenos afectos. Y habla a la voluntad, fortaleciéndola en la elección del bien, haciéndole buscar buenos propósitos. Y Dios habla en la vida cuando nos pasan cosas que no recuerdan su presencia. Y sobre todo, Dios habla siempre a través de su Hijo, a quien tenemos en el Evangelio, en el Sagrario y en nuestra alma cuando vivimos de cara a Dios. El problema no es que tú, Jesús, no nos hables. El problema es que no sabemos escucharte porque quizá estamos esperando que nos hables a gritos y por el oído y sueles hablar bajito y por la cabeza y el corazón. Por eso, para escucharte mejor, queremos acercarnos un poco más a ti. Y como escribe San José María en un punto de forja, acercarse un poco más a Dios quiere decir estar dispuesto a una nueva conversión, a una nueva rectificación, a escuchar atentamente sus inspiraciones, los santos deseos que hace brotar en nuestras almas y a ponerlos por obra. a escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y a veces lo que nos pasa es que nos hacemos los sordos y le decimos al Señor aquello de cucho, cucho, que no te escucho. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Madre, enséñame a escuchar hoy en mi corazón, en este rato de oración, en la lectura del Evangelio o en esas cosas que me suceden durante el día. enséñame a escuchar ahí la palabra de Dios y ayúdame a cumplirla. Ayúdame a decir como tú he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre Señor. Ángel de mi guarda, intercedes por mí.